Amiguitos de Oyuni, hemos venido a Madrid a ver la premiere de The Acolite, los dos primeros episodios que hemos visto en los cines Callao. Está aquí conmigo un grande de Star Wars, Topper Harto. Recordad suscribirse también a sus redes. Y nada, os vamos a comentar un poco estas primeras impresiones acerca de la serie que ha creado Leslie Headline, protagonizada por Lee Yun-Jae, Amanda Standberg, también Daphne King o Charlie Barnett. Recordad que salía en Muñeca Rusa. Leslie Headline también era los South Runners de esa excelente serie que tenéis que ver sobre viajes en el tiempo. Y ahora vamos a entrar ya a hablar de esta de Acolite. Lo primero que sorprende, bueno, que toma un camino más serio, digamos podríamos decir como Andor, un camino podríamos decir de género de thriller, policiaco. Se investiga la muerte de ciertas personas, no podemos decir que, y eso, al igual que ocurría en Andor, nos va a abrir una línea narrativa y sobre todo argumental, en el que la serie nos va a llevar a diferentes planetas. Lo primero, o de las cosas primeras también que a destacar, la generación de esos mundos y sobre todo que se integra, lo hablamos ayer con Topper, a veces las transiciones, los hundidos incluso, remite mucho a la saga original. En un trabajo sobre todo relacionado, lo decía o lo comentamos con Kill Bill y ya veréis por qué, con la familia por otro lado y con a veces traumas que tienen ciertos personajes, en este caso vamos a hablar de El Fuego, eso nos va a unir. También va a haber el elemento del doppelganger, no podemos decir tampoco mucho más porque son los dos primeros capítulos, pero va a apuntar sobre todo ese primer episodio, que yo creo que es el que más nos ha gustado, a vernos envueltos en lo que es la Alta República en Star Wars, 100 años antes de la amenaza fantasma, ver esos vestidos de galas que tenían, totalmente casi de blancos, casi como seres de luz y luego, bueno, pues ya el atuendo habitual de los Jedi, vamos a ver a través del personaje protagonista que es Osha y también el personaje de Mei, toda esa búsqueda, toda esa también negación un poco de la cultura de Jedi por un lado y por otro lado entender digamos los caminos del lado oscuro, porque aquí sí señores va a haber otro Sith, clarísimamente no un usuario del lado oscuro, sino un Sith que estamos nosotros comiendo unas las uñas al final del episodio uno diciendo que este quién puede ser, o sea hay muchas teorías y vais a ver digamos también esa esa cosa que tiene siempre Star Wars, pero llevada a un universo que no tiene nada que ver o casi nada que ver con las sagas Skywalker, que yo creo que es donde debe apuntar también la saga en este en este caso. Topper, ¿qué te ha parecido este Diaco Light? Por cierto, musicazo, ¿eh? Musicazo, la banda sonora está bastante cuidada, sin hacer con un estilo distinto a lo que hemos visto en otras en otras series o la saga clásica, por ejemplo cuando vimos Clone Wars, la banda sonora era muy basada en la banda sonora de Williams, esta tiene su propio carácter y además creo que está siempre muy bien introducida y que ponen temas concretos y temas correctos para la situación y el contexto que se está dando en la serie, o sea que es uno de los grandes puntos a favor de lo que hemos visto en el primer capítulo y en el segundo. En cuanto al elenco, yo creo que están todos bastante bien ajustados, son personajes que vamos a descubrir de nuevas y vamos a descubrir a esa absoluta showman, a esa absoluta actrizón y a ese absoluto carisma que tiene Dafne King. Hemos estado tanto en la premiere como en el pase que se ha hecho en la academia de cine, que han tenido una charla posterior y la tía tiene madera de estrella absolutamente y no se calla una. Ella tiene un papel más secundario de momento, digamos que realmente en la serie hay mucho elenco, no hay uno, bueno puede haber un protagonista claro pero no está muy repartido la importancia en la gente pero todo muy bien llevado y el personaje de Dafne King pues es un personaje que ya lo lleva bastante bien, puede tener alguna reminiscencia como ella hemos dicho, se ha comentado en la charla, una reminiscencia a la Ahsoka Tano de las primeras temporadas de Clone Wars, te puedes recordar un poquito por su forma de ser, pero yo creo que es un personaje que lo lleva bastante bien, muy bien caracterizado y creo que ella está bastante cómoda interpretándolo. Y también comentar en esto que estamos a ver analogías, el personaje del Maestro Sol de Lee Yun-jae que remite tanto a Qui-Gon Jin, decía Leslie Headland que era el personaje favorito. Es el personaje favorito de la directora, la directora ella ha reconocido que es una fricaza absoluta de Star Wars, de cualquier cosa, se ha comido todo, le han preguntado que si ha tomado referencias de los libros de High Republic, que es donde se puede basar este contexto de esta serie y dice que no le hace falta, que se lo sabe todo de memoria y que nos ha confesado que su personaje favorito de todos es Qui-Gon Jin y que con ese personaje, el personaje Maestro Sol, tiene mucho, digamos que la concepción de este personaje ha mamado mucho del tipo de estereotipo de Qui-Gon Jin. Vamos a encontrar también en la serie este tipo de escenas que nos gustaban tanto y una mezcla yo diría entre las precuelas y la trilogía clásica de lo mejor de cada una, por ejemplo la presentación de Charlie Barnett es muy amenazó fantasma cuando aparecen los Jedi, también vamos a ver muchos escenarios familiares como el Korus en el templo Jedi con las enseñanzas, como se visten los Jedi en sus momentos de protocolo de una forma, va a estar eso también muy bien y vamos a entender también la serie a través de este concepto de las misiones, quizá en muchos Star Wars era Maestro de Aprendiz, aquí va a haber muchos Jedi juntos como una comunidad yo diría casi y eso lo hace también un poco diferente. Además ella lo ha dicho que también que ha tenido conversas, que tuvo conversaciones con Dave Filoni que mucho de la narrativa de esta serie también coge mucho ya no sólo de también de las de las precuelas en cuanto a lo visual sino también por ejemplo de Clone Wars en este en este aspecto de aventuras de tenemos que ir a un sitio tenemos de continuo movimiento de que tenía la serie de Clone Wars y que ya lo ha querido plasmar en esta en esta serie y también tiene detalles y con que no son muy sutiles con la serie con la saga clásica sobre todo con las cámaras los montajes hay momentos que te recuerdan que dices esto yo lo he visto ya antes hay planos por ejemplo que te recuerdan por ejemplo a la nave de a la base de Hoth de cuando Darth Vader entra en la nave con la nieve y tal hay muchos planos que cuando lo veáis y también en las coreografías que esto lo han sacado lo he visto ya antes y para bien lo han sabido transmitir bien el el concepto de la de Star Wars hay una sensación de esta cosa que tenía la trilogía clásica de la aventura cuando están en un planeta al lado dónde van a parar qué les va a pasar ahí esta cosa no de tensión pero de seguir a los personajes y también va a estar sumado a que este Diacolite pues tiene mucho de kung fu de artes marciales se está mezclando como cosas que nos gustan de muchas películas actuales la más la directora lo ha comentado que ya es muy fan del tema de todo el tema también de artes marciales y de películas de artes marciales y tal también han comentado que el coreógrafo que se encarga de plasmar estas peleas que tiene idea estas peleas es un otaku loco otaku del anime y que ha tenido mucha inspiración en grandes peleas que hemos visto en muchas míticas series de anime y además es que sí porque todas las peleas se ven las coreografías se ven muy limpias muy espectaculares y sobre todo muy bien cuidadas y eso es una cosa que realmente mola otra cosa que se agradece en la serie es el pulso en la narración la realización no nos encontramos como no igual con una cámara en mano así vaga digamos un poco pobre aquí está todo pensado en cuanto a la magnitud de star wars tiene mucho pulso les ligera y todos los directores de la serie o por lo menos aparentemente parece eso y nos han contado que el mejor episodio es el 5 así que dicen que el mejor a ver el 5 y que el último que el 8 que aunque ella dice que quieres dejar siempre una historia cerrada no quiere dejarse nada abierto pero que el 8 te deja pistas por en el caso de que como por esta serie fuese renovada de por dónde podría tirar pero tanto la actriz como la directora me dirían que el mejor episodio es el 5 así que ojito ojo ahí y yo creo que se viene buena cosa a ver si no pasa como con una soca que se desinfló para mí al final promete mucho estaría colite y yo creo que tiene sobre todo las cosas claras no yo creo que para mí es tienen mucha base de andor en el tren todo el tema thriller policíaco y tal se acoge lo mejor de andor y le añade lo que yo creo que andor no tenía y lo creo que le faltaba andor que es la épica la épica star wars de de jedis de sable láser de todo lo que rodea a los jedis o sea que se pueden hacer cosas de star wars y sin los jedis andor lo ha demostrado pero está claro que cuando están los jedis y cuando todo el tema de la fuerza está presente eso se nota efectivamente amigos recordar que podéis ayudarnos de muchas formas suscribiéndose al canal comentándonos en redes todo eso nos ayuda mucho nos a crecer y también recordar topper topper heart o toppers life toppers life está también haciendo muy muy buen trabajo también a los debates también también claro los debates y nos vemos en un próximo directo o vídeo diamantes de un único y